Pintar otra vez esta habitación No me convence para nalecer color Botar el botón Es una buena opción Botar el botón Y hacemos en ambos Pintar otra vez esta habitación Hoy no Asumir que rendirse no es una opción No, no Saber que no os puedo colonizar No es suficiente Para firmar la paz Bolivia No, no 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 Es Ecuador, viva San Perón, Buenos Aires, Argentina Y hoy es por mi paz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video